Hey hermano, sabes que ahora mismo yo te gano Conmigo no hay empate, mis balas te van en ráfagas Tú no puedes competir conmigo, no se te hará bien batalla Tu lugar está con la cámara, grabando videoclips que tú nunca te harías Lo siento hermano, sabes que ahora mismo te voy a matar Al principio de venir me lo tuve que pensar Pero bueno, me pusieron un rival asequible pa' empezar Y si tú, qué coño caza Si fijo que la batalla tú ahora mismo ya alcanza Que me hablas de la cámara si entro en la faja Y tú más bien eres una coma falsa Porque no hay un problema, que yo te quemo Que tú eres una pinta emo Que llevas una camisa de los Simpsons Me traicionaste, tú no eras más de Pokémon Sabes que ahora mismo, ahora mismo te te rompe No vengas a rapear, no eres un hombre Que yo soy fan de Pokémon, me lo dices con ese nombre Que tú te llamas Minun, loco de ella es un normal Si ahora mismo el Ricardo Quilera, claro que te explina Me vienes de guay, si no tiras ni una rima Tú eres Minun, eres eléctrico, no te cambias las pilas Pero yo de ti más bien ya me río Porque esta batalla no es un desafío Yo más bien te parío, soy un Pokémon Tú eres un fan, es decir, eres un fan mío Ok, me pareces bastante obtera Con la ropa que llevas Pero bueno, eso se supera con el tiempo Yo te reviento y te gano Y ahora la primera La primera, te la sigo con la misma Pa' que veas que el Minun rapeando no es lo que era O sí, porque siempre he sido un parguela Fan tuyo, un personaje no es la saga entera Yo te enseño de manera Porque eres tonto y en verdad ya ni te entera Eres muy tonto y ahora mismo no me ganas Yo te rompo el coco y luego te taladro la palmera Un personaje, un relato, el final Minun contigo ahora piensa acabar Porque la rima es sencilla, a ver si la pillas Ahora Minun llega a tu infierno de rosquilla A mí no eres cada mismo yo ya te rompa Que esa rima se la escuchaste al force Porque estás siempre en tu casa Entonces es normal que salgas a la calle y solo busques roces Tiempo 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 Minun llega y sabe que te aniquila Improvisando ya de una forma ya tranquila Que sí, el infierno de rosquilla Pero después de esta base es mejor si tú la cara la maquilla Para que no te reconozcan Eres la mierda y hace cerca la mosca Te la meto a casa con rosca Ya puede que la gente te desconozca En realidad no, pero puede que ahora ponga la cara a la maquilla Pero este pibe te rompe Yo te dejo en el alma y en verdad eso no se esconde No quieres ver cabrón, que te crees que eres un hombre Y solo copias a otro, tú vienes hecho por golpe No sabes rapear muy bien y ahora te lo explico Porque yo si te vine a dar clases de rap Con rimas de otro tú piensas ganar Mejor vete a una tienda y vete a ganarte una personalidad Con rimas quién? Con rimas del force? Hablas de armen, aquí velocidad de Fred Olsen Puede que yo te alcance en este mar Yo miro el horizonte y yo digo lo voy a disfrutar El horizonte, tu eres otro polizonte La tarde no me la vas a chafar Tú más bien es un fallo garrafal Mi mundo te gana y de una forma natural Hey hermano sabes que yo a ti te gano de repente No tienes actitud y encima no eres inteligente Lo único que eres es prepotente Que hablas de poli, tú vienes de poli Mi flow es polivalente A mí eso te lo explico hermano Sabes que lo espero Y tú como el monopoli más falso que ese dinero Como lo desarrollo entero Porque ahora te lo digo Tú no tienes tablas Vente a pisar un polideportista Se cree bastante inteligente Y ahora me viene a hablar de deporte o de polivalente Da igual para rapear como tú Yo mejor aquí hasta me quito los dientes Porque tú articulas ya palabras Lo siento tú vas al monte como esa cabra Pero la verdad es que tu nivel es mínimo Quiriste subir a la cima y caíste siempre como sí Última Hey hermano si el Ricky te gana Tú quítate los dientes pero no vas a sonar como el campana Tú lo pillas loco como un juego de palabras Tú no sabes hacerlo cállate no sé qué hablas Porque yo si me llevo el trofeo Se acabó la base Felísimo Bueno Buenísimo 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 A mi derecha es Ricard Killer A mi izquierda Minu En 3, 2, 1 Réplica Réplica Dentro ya yo no te creo Y en la réplica verás que me llevo el trofeo También me llevo el torneo En la ronda de antes hablaste de Fredorsen Empezaste a rapear y menudo mareo ¿Y dónde está ese trofeo? Que te lo llevas Pero por aquí parece que yo no lo veo Más bien yo te derroto Yo le doy al saco Tanto que a este toyaco A un saco de boxeo Saco de boxeo Que payaso El trofeo El que te disputa Tú con tus amigos ¿Quién tiene más retraso? Lo quieres tú ganar hermano Pero yo te marco el trazo Tengo el rol Arte español como Picasso Con mis colegas diciendo ¿Quién tiene el más retraso? Al final yo lo trazo Al final yo me desplazo ¿Y por qué yo contigo no me lleve el trofeo? Porque tú no llevabas un gran repaso Que tú lo trazo Que lo trazas Que eres un payaso ¿Y qué te pasa? Esta talla no la calzas Solo das la brasa Si tienes loco Ahora mismo yo te doy el repaso Vaya braza Es que tú la mano y muerdes el brazo Muerdo la al lado y sabes que te enseño Porque ahora tú no formas parte de mi gremio Que si quiero yo te enseño Que esto son cosas que se aprenden aquí No se aprende en ningún colegio Pero tú eres prepotente Yo soy en el pre Soy potente Apréndete mi rap Que ya se prende Elocuente Quieres hacerlo contra mí Aquí no hay nadie que me enfrente Yo no soy en tu gremio Porque los gremios somos individualmente Yo no aprendo de ti Yo aprendo leyendo literatura No gente como esta Que no hace nada por la cultura Que llega aquí Dice que tiene el alma desnuda Pero luego a la hora de la verdad Todo te suda Si agüita de literatura Tú aprendes Que tenemos el cabrón La reencarnación Del puto Becker Que me quieres contar a mí No hay nadie que me enfrente Vete al frente de batalla Es un canalla y prepotente Que en esta batalla Tú ya alcances Y que a mi nun Ahora mismo Nadie ya lo pause Que yo vengo Y arraso como un pancer Hablas de Becker Pero en esta batalla No hay romance ¡Tiempo!